¿Qué hubo, parce? Dímelo, Austin. ¿Qué es la que hay en mi alma? Pretty boy, dirty boy, maluma. Te quiero, te calma, un niño. Acércate y dame cariño. De tu cuerpo me hago dueño. Así lo veo en mis sueños. Y trátame como a tu niño. Por favor, no me negues tu cariño. De tu cuerpo me hago dueño. Tú eres el mío y yo soy tu sueño. Tú y yo tenemos intercambios de personalidades. Y nos manifestamos con hechos reales. Tú me tocas y yo te toco. Te vuelves loca, también me vuelves loco. Y tú eres un éxtasis. Lo haces muy bien con énfasis. Te concentras, yo me concentro. Háblame el espacio mientras yo entro. Entrando en tus sueños. Pongelo el momento y robo las llaves de tu corazón. Baby, ¿quién diría que desde ese día comenzó la historia en esa habitación? Te quiero, te calma, un niño. Acércate y dame cariño. De tu cuerpo me hago dueño. Así lo veo en mis sueños. Y trátame como a tu niño. Por favor, no me negues tu cariño. De tu cuerpo me hago dueño. Tú eres el mío y yo soy que sueño. Amor. Amor. Y me cositas al oído que me exciten para así entrar en calor. Entrar en calor. Ay, tu cuerpo es ese aliento que desearía tener cualquier pintor. Una noche no será suficiente. Somos Beyoncé, Jay-Z. Mucho glamour y mucho bling. Salimos a la calle y todos logran percibir tu elegancia. Y la forma en que tú me abrazas. Estas duras, baby, tus medidas dan mi talla. Entrando en tus sueños, congelo y momento. Y robo las llaves de tu corazón. Baby, ¿quién diría que desde ese día comenzó la historia en esa habitación? Te quiero, te calma, un niño. Acércate y dame cariño. De tu cuerpo me hago dueño. Así lo veo en mis sueños. Y trátame como a tu niño. Por favor, no me negues tu cariño. De tu cuerpo me hago dueño. Tú eres el mío y yo soy tu sueño. I like this shit. Tú eres el mío y yo soy tu sueño. Me gusta. Así lo veo en mis sueños. Okay. It's a pretty boy. Dirty boy, baby. Con los root boys. Ya vine DJ channel, Jenny Oluyan. Atlantic Music, Austin. Y yo soy Maluma, baby. Lama Raj. Pretty boy. Dirty boy. Dirty boy.